Rafa Gol Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol 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 Rafa Gol Rafa Gol Pero no lo alcanzamos a transmitir completo Estamos por la señal también Por todas nuestras redes sociales A esta hora con Mauricio Arevalo Con Juan Diego Arroyave Yaki Posada Pero aquí estamos para hablar De lo que ha sido la jornada Recordemos los resultados El Medellín hoy derrotó a las Águilas de Río Negro Dos goles por cero Ganó el Medellín a Águilas de Río Negro El Envigado ayer Ahí está 2 a 0 Le ganó Medellín a Águilas Gol de Camerino Con un autogolazo de Carlos Ramírez Y el segundo gol lo hizo Jan Pineda Y el otro partido es Equidad derrotó 3 goles por 1 A Envigado Fútbol Club Y Nacional ¿Cómo va? 0-0 0-0 0-0 Nacional Guía todo el mundo a andar En este momento Le quiero contar Que hay un posible penal Que lo está chequeando el bar Sí ¿A favor de quién? A favor de Atlético Nacional Bueno De pronto no lo pita Porque ya le anularon un gol El gol es que anularon Claro Mal anulado Entre otras cosas Sí Sigo Osorio Que yo sí tengo la imparcialidad De la cual carecen ustedes De la cual carecen los árbitros Antioqueños Usted me deja ver Todavía no hemos arrancado El debate A ver Le quiero decir Que el debate En esta noche Entre las personas Que nos llamen A nuestras líneas telefónicas Estaremos sorteando Dos premios Uno El reloj Del equipo Atlético Nacional Di Mario La precisión suiza Este espectacular reloj Lo voy a estar Entregando Entre las personas Que me llamen hoy Y esta camiseta Del Deportivo Independiente Medellín También entre las personas Que nos llamen A nuestras líneas telefónicas Dos treinta y dos cuarenta y seis Y por fuera Cero uno ocho mil cincuenta y uno cincuenta quince Cero uno ocho mil cincuenta y uno cincuenta quince Este reloj Di Mario La precisión suiza Lo estaré entregando hoy Entre las personas Que se reportan A nuestras líneas telefónicas Le cuento que es penal Vea yo lo muestro de frente Esta es la camiseta Del bicampeón Bicampeón del fútbol colombiano En la Copa Colombia Vea Muy bonita Con esa fue Bicampeón Esta camiseta no la tienen Sino los jugadores Pero ya la tenemos aquí La vamos a estar entregando hoy Entre los hinchas del Medellín Bueno Y Desde luego Le damos la bienvenida A todos los personajes Porque Volvimos A Tele Antioquia Volvimos Volvimos Al canal regional Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Elkin Sierra El abogado Del super debate De Rafa Gol Hoy De nuevo En Tele Antioquia Porque volvimos A Tele Antioquia Felicitaciones Rafa Gol En sus 21 años Y de nuevo En Tele Antioquia Habla Fabio Rivera Concejal de Medellín Hinchas del Atlético Nacional Qué rico Que el super debate Vuelva A Tele Antioquia Rafa Gol Continúen Dándole alegría A todos los antioqueños En la narración De los partidos De nuestros equipos Hola ¿Qué tal? Soy Daniel Osa Giraldo Presidente Independiente Medellín Quiero mandarles Un especial saludo A Rafa Gol Y todo su equipo De trabajo Por regresar nuevamente A su casa A Tele Antioquia Mi nombre Es Jaime Cano Martínez Presidente De la Asamblea Departamental de Antioquia Muy contento Porque Rafa Gol Nuevamente Empezó En Tele Antioquia Su programa Tan popular En el departamento De Antioquia Bueno 14 años En la parrilla El canal Nos alegra mucho Poder llegar a sus hogares Hoy vamos a estar hablando Todavía el partido Sigue 0-0 El saludo Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos padres son Tres moscas Me toca tenerlo Al 9-15 Por motivos De bioseguridad Luciano Buenas noches De puñito Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Vamos a ver El penal Aquí por fortuna Un compañero Aquí del canal Me tiene Dateado Saluda A los demás Compañeros Que hoy voy a ver Este penal Lo va a cobrar A Jefferson No, no quiere No, usted Siente El de los goles Bueno, bueno, bueno Fuerza positiva Duque Voy a narrarlo El imparcial Voy a narrarlo Se prepara Duque La pelota En el punto Blanco Se acomoda Viera Se está preparando Duque Penal Que puede Definir El partido Se prepara Ay, haciendo Jarritas Hace Jarritas Mira El portero Se prepara Duque Va a pitar El árbitro Pita El árbitro Duque Ay, de medio lado De medio lado Le pegó Gol Gol De Atlético Nacional E gol E gol De Atlético Nacional Nacional 1 Nacional 1 Junior 0 E gol De Duque Bueno Así no dice el autor Los viejos De la radio Estarán felices De recordar Al mejor relator Del fútbol En Colombia Que se llama O se llamaba Jaime Tobón De La Roche Para él y su familia Este humilde homenaje Humilde reconocimiento A uno de los ídolos Que yo tengo En esto de la radio En Colombia Gana Nacional 1 a 0 Y faltan todavía 15 minutos Del partido Bueno Muchas gracias Luciano Va ganando Va ganando El Atlético Nacional En la mesa De la polémica Del debate Le damos la bienvenida Hasta ahora A Gustavo Osorio Salazar Ganó Medellín El bolillo Pasó algo En el primer tiempo Gol de Caberino Contra Migado Hicieron gol A los 40 segundos Hoy lo hicieron No, lo hicieron A los 30 segundos Hoy lo hicieron A los 40 Empezaron ganando Pero les empataron El partido Hoy terminando El primer tiempo Hizo el otro gol Yampiné Ganaron 2 a 0 De principio a fin Don Gustavo Buenas noches Bienvenido Bueno Don Rafa Gol Gracias Y también le doy Gracias a Dios Por todo Por darnos la oportunidad De estar nuevamente En nuestro canal En Teleantioquia Porque Teleantioquia Emociona Bueno Hoy Había que ganar O ganar Porque venía De una empatitis Crónica Independiente Medellín Había que ganar O ganar Y se ganó el partido Ahora El cómo no me gustó El equipo no me gusta mucho El resultado Magnífico Excelente Lo magnifico Al máximo Llegamos a 20 puntos Y el próximo partido Contra Pasto El próximo domingo También hay que ganarlo Para que nos sirva El empate Frente a la América Por si empatamos Hay que ir a ganar Ese partido Pero si empatamos Nos puede servir El empate también Frente a la América Siempre y cuando se gane Frente al Deportivo Pasto El partido del domingo Será a las 3 y 30 A la tarde Muy buen horario 3 y 30 a la tarde En el estadio Atanasio Girardot Ahora Dentro de lo que No me gustó Independiente Medellín Que le dio campo Y pelota A Águilas Uno cuando Regala campo Y pelota Según dicen Los técnicos Es para Contraatacar Y para hacer Transiciones rápidas Y difícilmente Medellín hace Transiciones rápidas Juega en largo Se desprenden Del balón Como quien dice Me quito el problema De encima Dividen mucho La pelota Medellín no es De los que aguante Mucho la pelota Y yo si le voy a pedir Un favor a Bolillo Nosotros no tenemos Mucha nómina Porque tenemos Tres jugadores Con COVID Al goleador Al super goleador Lesionado Buletich Buletich Y tenemos lesionado También al arquero Mosquera Marmolejo Eso si Mosquera Marmolejo Va a estar para el clásico Porque ya está Ya está listo Bueno Y hay otros jugadores Lesionados Entonces Ante la escasez De nómina Yo si le pido Un favor a Bolillo Jugador como reina No lo puedes desperdiciar Jugador como reina No lo puedes desperdiciar De estos jugadores Ya no se ven De estos jugadores Ya no se ven Ahora Exigile Exija al hermano Que dé más en la cancha Porque cuando él Estuvo en la cancha Medellín Medio tuvo la pelota Medio la sostuvo Con reina Porque reina Sabe mucho Con la pelota Y pone a jugar A los compañeros El reina de hoy Claro que no es el mismo De antes Pero exija al hermano Yo no sé Que problema tiene con él Y eso si Bolillo si sabe de esto Dele cariñito También a reina Algo le pasa A este jugador Dele cariño Entonces Porque no podemos desperdiciar A un jugador de estos Que ya no se ve En el fútbol colombiano Y nosotros con esta escasez De nómina Yo si quiero ver a reina En el próximo partido Porque es que Esa pelota De punta y para arriba De punta y para arriba Excelente el resultado Parto de ahí Bolillo Pero hermano No El juego de nosotros No es ese Así de sencillo Y no es ese Dele crédito Dele crédito al juez El árbitro se comió Dos penales Habla el justiciero Dele crédito al juez Hermano Nos han robado Tanto que Dos penales Muy claritos Puñetazo de Vázquez Sobre la cabeza De un hombre de águilas Y mano en el área Cuando se resbala El jugador El jugador Andrés Cadavid Clarito Los penales Y el juez El árbitro Orteguita Muy bien Gracias No pasó nada Nos han despojado En tantos Bueno Entonces Usted que el justiciero De la justicia Ese penal De obra de Nacional Fue o no fue penal La falta es fuera del área Entonces no fue penal El hombre de Nacional Cae dentro del área La falta es fuera del área Entonces no fue penal Bueno Entonces no fue penal Pero lo cobraron Y le invalidaron Un gol A Junior A Junior Sí señor Que era lícito hermano Yo no veo por donde Ahí fuera de lugar Sí señor Como la semana pasada También Le invalidan un gol A Jarlán Barrera Clarísimo En triunfo Ante la América Y la semana pasada No le pitan un penal Clarísimo En partido de empate No pero Unas por otras Los arbitrajes Sigue siendo un desastre En nuestro país Pero no solamente A nivel local Mire a nivel internacional Nacional jugó esta semana La Copa Libertadores Frente a Guaraní Ya hay un golazo Que hace Alves Nunca hace goles Y marca el gol Y lo anula No puede ser Entonces muy de mala Nacional Gracias Gustavo Quiero recordarle La pregunta de esta noche Para los que están llamando Porque van a participar Por el reloj Y la camiseta Reloj de Di Mario Y la camiseta del Medellín Deben La pregunta es ¿En qué año Fueron los títulos Adquiridos por Medellín En el torneo En el campeonato de fútbol profesional? Ya lo vamos a decir Ya lo vamos a decir La OSI Sigue mostrando Esa camiseta Que es la bicampeona Entre los que llaman Está muy linda La camiseta Para los que llamen 232-4604-018-051-5015 Sigo saludando Sigo saludando En la mesa del debate De la polémica Le damos la bienvenida A don Augusto Velosa El cirujano El comentario Buenas noches Augusto Hola don Rafa Con el compañero Están evidentes ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno del Medellín Pues bajas Bajas fundamentales Ya Tabo hablaba De Uletich El super goleador Del fútbol colombiano Y le da parón Es prácticamente de baja ¿No? El problema es el isquiotibial Lo de James Sánchez Increíble ¿No? Se lesiona en el partido Final de la Copa Betplay Contra el Tolima No dice nada Guarda silencio Con el dolor Va a los entrenamientos Con dolor juega Baja su rendimiento Por tal motivo Hasta que Le hacen una tomografía Y le descubren Que tiene un problema En la rodilla Otro jugador parado Tres semanas Prácticamente James Sánchez Y No había tenido Sin un caso De COVID-19 El Medellín Comenzando temporada Lo de Mier Que llegó con Con esa enfermedad Con esa infección Digámoslo así De Bogotá Cuando llega a firmar Contrato Medellín Y ahora tres jugadores Del Tacazo No son titulares Pero eran alternativas Para rematar bien Un partido como el de hoy El entrenamiento invisible Como es Chirra Mambo Díaz Y Julián Gómez Bueno increíble Entrenamiento invisible En el último entrenamiento Rafa Se lesiona Rolín Que es de un nivel Bajísimo Pero iba a ser titular Y se lesiona Y entra Entonces acelera La entrada De Víctor Moreno Que fue Un lugar importante Hoy en rendimiento Sobre todo En el juego aéreo Medellín Viene en defensa Me parece que es difícil Que a Medellín Con esa estructura Defensiva que tiene Le hagan gol Aunque dos tiros libres Espectaculares Que salva el arquero Volando Sensacional Luis Arney Vázquez Pero mantiene Ese orden Esa estructura Defensiva Y en la rueda de prensa El mismo Bolillo Dice sí Definitivamente Estamos tomando Determinaciones erradas Al finalizar Las jugadas ofensivas Tenemos que mejorar Muchísimo eso En el tema De cuando estamos Llegando al área rival Nos estamos equivocando Para poder Hoy pudo haber ampliado El marcador En unos contragolpes Que tuvo el Medellín Pero en fin De todas maneras Me parece que En ese tema defensivo En la táctica Se sigue defendiendo Bien Medellín Rafa A esperar Cómo evolucionan Los jugadores Y recuperarlos Y a ver cómo Encara el torneo De lo que En esos momentos Resta Ya estaremos hablando De Atlético Nacional Porque particularmente Pudo ver el primer tiempo Partecita del segundo Y bueno Hay conceptos Sobre ese Punto Atlético Nacional Vamos a darme Una interpelación Ahora que Augusto hablaba De tres jugadores Con COVID En Independiente de Medellín Es que el COVID No se ha ido Vea Acabo de pasar Por las 70 Y la 70 Está pero llena No hay ni por dónde Caminar a esta hora Los hinchas de Atlético Nacional En todos esos negocios Allí Sin tapabocas Y sin nada Ojo En muchos países Como Brasil Hay rebrote Y aquí estamos Pero relajadísimos Como si no pasara nada Yo pido otra interpelación A ver si Cuando el COVID Afectó a Nacional Era entrenamiento invisible Porque así lo dijeron Públicamente En los espacios De Rafa Golo Ahora Será que también Los muchachos de Medellín Tienen entrenamiento invisible Mal hecho Andan relajados Andan rumbados Para que les dé COVID Porque cuando pasó En Nacional Era entrenamiento invisible Era que de pronto Era entrenamiento invisible Entonces cabe la pregunta Los del Medellín No tendrán Entrenamiento invisible De un jugador indisciplinado Como era Gustavo Torres De una indisciplina total Ah, yo no he dicho ¿Quién fue usted? No, no, no Estoy recordando el nombre No, estoy recordando el nombre Del jugador Que sufrió COVID Y agregó esto Rafa No, sufrió COVID Rifle Andrade Sufrió COVID Todo Nacional tuvo que Aventar un partido final Con América Con todo el equipo Con COVID Y dijeron en esa oportunidad Que de pronto Hola No voy a decir A la sino hola Para que no se enojen De pronto Hola Era problema De entrenamiento invisible Entonces cabe la misma pregunta ¿Será que ahora Chirri Y compañía andan Haciendo de las suyas En las calles? Yo no sé Pero agrego esto Agrego esto Hasta que la vacuna No se dé No podemos relajarnos Porque nos aparece Mire, en Europa Que toman tantas precauciones Y hay rebrote Y hay rebrote Y en Brasil Sí que lo hay Entonces Nosotros No podemos Relajarnos Y pensar que ya El COVID se fue Bueno Por eso lo tengo A 9.15 A usted ahí Eso Saludamos En la mesa De la polémica Del debate A Don Elkin La voz Hola Don Rafagol Saludo Rompecostillas Para usted Compañeros Internautas Televidentes Somos Rafagol Radio Televisión E Internet A propósito Del Deportivo Independiente Medellín Sí Y seguramente Uno le pregunta Al hincha Y hasta si me preguntan A mí Claro Yo prefiero Los puntos Sobre el jugar bien En este momento Como está la situación En la tabla De posiciones Del fútbol colombiano No nos olvidemos Que Medellín Lleva cuatro partidos Consecutivos Empatando Y eso de empate En empate No se clasifica En ningún campeonato Del mundo No jugó Medellín Hoy Pero ganó Y por lo menos Hubo efectividad De los jugadores Del equipo rojo De Antioquia Sabe Que he sido Los que he cuestionado Arboleda Lateral de Medellín Y Gutiérrez Porque habitualmente En los equipos De la famosa Rosca Paisa Los laterales Sí que salen A atacar Y yo los veía Arboleda Y me parece Le fue bien Hasta lo cambiaron De posición En el segundo tiempo Ante la lesión De Gutiérrez Y Gutiérrez Tuvo que ver En el gol Pero yo no sé Don Gustavo Y con mucho respeto Qué cambio De decorado Le dio Reina A este Independiente Medellín Cuando entró Reina Y el equipo rival Siguió con el balón Usted habla Que es más estético Medellín Yo no le vi La estética Reina La verdad No se la vi Es un jugador Con muchas condiciones Nadie lo niega Pero le falta esto Y es convencerse Que es muy buen jugador Y que debe ser La guitarra número uno Porque no tiene un jugador Que le respire la nuca Diciéndole Vea yo puedo ser titular Por encima de usted Punto uno Punto dos Y ahora lo van a ver Porque la gente Sigue preguntando Ve Medellín Cambió de técnico Llegaron nuevos jugadores Se ha enfriado Se ha enfriado La posibilidad Para que el equipo Se venda En este momento Está muy frío El tema Y algunos que hablaban Que estaba disque Caliente el tema Sí señor La fábrica de humo La cerraron Oiga De Atlético Nacional Señoras y señores Sabe que me parece Que el técnico No acertó Hablo del trámite Y por lo que vimos En el primer tiempo Y algún aspecto Del segundo En algunos jugadores Porque cuando Nacional Enfrenta al Junior Estos muchachos Del Junior Se convierten Y Teófilo Gutiérrez Que viene expulsado Desde el primer minuto Empezó a joder A molestar A meter pierna fuerte Y hay jugadores Lo digo abiertamente Abro y cierro comillas Y me disculpan Los internautas Y televidentes Que se estaban orinando En la cancha Por Atlético Nacional Jugadores que no son Para este partido Tomás Ángel Que va bien Futbolísticamente hablando Me parece Le quedó grande El partido Es normal Porque es un equipo Porque es un equipo Junior que entra Con todo Otros como Cabal Que le está peleando La posición a Vanguero Me parece Lo hace bien No me gustó El primer tiempo De Nacional Pero es lo mismo Sin conocer Cómo fue el trámite De Nacional En el segundo tiempo El triunfo Es muy importante Y Rafa Usted se imagina Lo que se pierde O deja de ganar Nacional En este momento Porque mire Nacional gana En Copa Libertadores Que no es un triunfo bueno Es muy bueno Porque se gana Por dos goles De visitante No le marcan gol Y termina en el Atanasio Independiente del rival Y hoy enfrentando a Junior Sería una taquilla por ahí Mínimo, mínimo Para mil quinientos Dos mil millones de pesos En dos partidos Para el verde Pero así está el tema Como dice don Gustavo Mientras la setenta Está llena Atestada de hinchas De corazón El periodista Nosotros esperando Por favor Déjenos entrar al estadio Cuando tenemos Todos los elementos De bioseguridad Van a dar ocho minutos De reposición Ocho minutos De reposición Si sabía o no Ocho minutos Si quiere a rodillas Y ahí González Eso es récord Eso es récord Del fútbol colombiano Ocho minutos Inventó el arbitrico Que va a salir Bien envainado Porque a Junior Si le hacen caso En la Di Mayor A Junior Si le paran bolas En Di Mayor Y está dando Ocho minutos A ver si el Junior Alcanza a empatar Ocho minutos También dieron En el partido Tolima-Jaguárez Para que ganara Tolima No es que son increíbles Vea hombre Y por qué ahora Están protestando Porque la hinchada Nacional Está en la setenta Pero es que ustedes Son bien ladinos Cuando Medellín fue Jugó la final De la Copa Colombia La setenta Estaba atestada Y nadie habló Del COVID Que no se ha ido Nadie habló De que no No Esta es la emoción De la hinchada La hinchada Está efervescente Pero hoy Si la hinchada Nacional No puede estar En la setenta Porque hay COVID No, no, no Pero que tan jodido No hagas discursos 20 julieros A esta hora Que no te queda bien Porque nosotros lo dijimos No lo dijeron No lo dijeron jamás A mí A mí Todavía no van vacunar Yo tengo 98 años Es que no lo estoy ocultando Ni lo estoy negando Ni le he cometido A la sociedad Ningún delito Por tener 98 años Ya ve a la EPS Yo no lo estoy negando Y mañana voy a ir a la EPS A protestar Porque ya yo tengo Derecho a mi vacuna Pero Eso no está Para mirar Cómo son ustedes Del adino Cuando hay en Medellín COVID Ala Ese es un problema Tan grave Y tan serio Cuando la hinchada De Medellín Va a dar la vuelta olímpica Abran el estadio Que no pasa nada Y yo hay que Hay cuatro peludos En las setenta Hinchas del Nacional Hoy si es un pecado Ah bueno Perfecto A eso me quiero referir A eso me quiero referir Hay cuatro Cuatro mil Peludos Oiga Rafa Espera un saludo Juan Diego Ya terminó el partido Juan A ver Bienvenido Juan Buenas noches Muy buena noche Rafa Saludo para usted Para todos los televidentes Y toda la gente que nos ve A través de las plataformas digitales De Rafa Gola Al aire Todavía faltan Tres minutos Tres minutos Para que esto termine En este compromiso Que ha sido bastante accidentado Pues aquí estamos Coordinando la transmisión de radio Y precisamente Uno de los temas Que ha sido muy ángido Fue la expulsión De Chelson Mosquera Y ese rifirrafe Que hubo con Didier Moreno Con Teófilo Gutiérrez Ha sido un partido Bastante accidentado Pero con el VAR Mire Por fortuna Se logró observar Ese penal Que cometen Sobre Jerson Jerson De Jason Perea Y sanciona El árbitro del compromiso A través de la ayuda Del VAR Y aquí va ganando Nacional el partido Ya faltan todavía Dos minutos Para terminar Y estamos a la espera De cómo va a finalizar esto Porque está Junior Con todo ahí apretando El equipo de Barranquilla Con este resultado Rafa Se sube Nacional Al sexto lugar Con 21 puntos Y es una posición Bastante Pues ya le da un poquito De más respiro A los dirigidos Por Guimaraes Pero acá En este partido Se han medido Muchos niveles De jugadores Donde Han tenido Algún protagonismo Algunos Otros Se les ha dado Ya minutos Mire que son 90 minutos Que se le entregaron A Jonathan Marulanda Me parece que ha cumplido El lateral También lo tuvo Cabal Fue retirado Del terreno de juego Para ingresar A Vanguero Porque es más fuerte Necesitaba más fortaleza En marca El equipo Atlético Nacional Y eso es lo que ha logrado Sostener este partido Aguantarlo Porque está difícil Y esos tres puntos Son de oro Para los dirigidos Por Guimaraes Bueno gracias Juan Estaremos más adelante Porque ya está Por terminar ese partido Creo que le falta Minuto y medio Luciano estaba de rodillas Ahorita Ya se volvió a sentar Tiro libre peligro Si me hubiera No lo cobrés A ver González Venga Volvamos al Medellín Y ahora nos metemos En el cuento nacional Apenas termine el partido Porque había jugado Medellín Pero hay un hombre Que estuvo ausente Y aquí queremos presentarlo En el programa Agustín Buletis Lesionado Hace falta Pero hoy Mucha falta Mucha falta Hace mucha falta Pero hoy Ganó Medellín Sin Buletis Y así Habló Buletis Sobre cómo va su lesión Con Don Elkin La Bob Goleador del fútbol Profesional colombiano Don Agustín Buletis Señor como me le va Me plaza saludarlo Y qué pasó hombre Con esa lesión Que tuvo Que infortunadamente Lo va a sacar De las canchas Unas semanas Bueno Gracias a Dios Bien Contento por lo El presente Que estaba teniendo En lo futbolístico Lamentablemente Tuve la molestia En el isquiotibial Esperando la resonancia Y los resultados Que ojalá Dios quiera Arrojen algo Que sea pocos días Para poder otra vez Estar con el equipo Usted por antecedentes En cuanto a lesiones Ha tenido pocas En el fútbol Y de gravedad O me equivoco En muscular Así La primera vez Que me pasa He tenido obviamente Molestias Normales Que nunca me sacaron De las canchas Por mucho tiempo Entonces Para mí es algo nuevo Pero bueno Con muchas ganas Ya de volver Me imagino que en su historial Es de los mejores momentos Que ha tenido Porque mire Actual Goleador Del fútbol colombiano Un referente Del Medellín Si exactamente Me estaba sintiendo Muy bien En todo aspecto En lo físico En lo futbolístico En lo mental Estaba muy contento De estar en una institución Como esta Con el grupo Que se estaba formando Con el cuerpo técnico Con la gente Del club Que me trajo Entonces creo Que sumando Todo eso Hace que el rendimiento Sea bueno Oiga finalmente Que le dice Al hincha De Independiente Medellín Porque claro Usted no Pues le tocaba Cuando llegaba aquí A la ciudad A ver esas tribunas Rojas De hinchas Del poderoso Y seguramente Ese jugador Número 12 A ustedes Les hace falta Al entorno Pero al final Que le dice Ese hincha Al Medellín Que lo han acogido Bien Al equipo Y a usted Bueno Que estoy Con muchas ganas De poder convertir De poder convertir Goles Con la gente En el estadio Que en lo personal Estoy muy feliz Y que bueno Con el tema De la lesión Voy a estar Las 24 horas Del día Pensando En recuperarme Para estar Con mis compañeros Pero ahora Apoyarlos Porque confío Mucho en ellos Que van a ganar Estos partidos A lo mejor En los que yo No puedo estar Abogado ¿Cierto? Estamos en proceso Todavía no está el título Pero si Dios quiere Es un objetivo Claro Un amigo mío Del grupo No lo va a decir Quien está pensando En separarse Que lo llame a usted Que Dios lo bendiga No, no Que busque otro mejor Porque es un tema delicado Es por molestar Hombre Señores Este es el super debate El programa diferente A todos Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ganamos 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 Que se enoje Junior Que se enoje El escuadrón rojo Ganamos Y ahí seguimos En la pelea Era vital Ganar este partido Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Y lo ganamos Y ahí seguimos metidos Ahí seguimos metidos Está encima La gente del Junior Sobre el árbitro ¿No, Luciano? Claro, claro Están encima ¿Están enojados? Eso va a ser Tema polémico Primero porque Junior marca un gol legal El gol de Junior ilegal El de Teófilo Gutiérrez Lo anulan Y después el VAR Y el VAR Le anula el gol Y después el VAR Le valida un penal a Nacional Que dicen fue afuera Y el tipo lo pitó Y el VAR lo pitó Eso con razón está Bravo la gente de Junior Eso era polémica esta semana Bueno Pues tanto le han robado a Nacional Pero lo raro es González a esta hora celebrando Yo pensé que ya le habían dado El título a Nacional No, usted dice Que usted partió No celebra Que celebra los títulos Y aquí eso Yo dije hermano Algo pasó pues Usted festeja Y le adelantaron el título a Nacional Y sabe por qué lo hago Porque como usted festeja El robo que le hicieron hoy a Águilas No pitándole dos penales Ah y a nosotros nos regalaron los goles Y los goles nos los regalaron Yo porque no tengo derecho a festejar No, no Usted tendría derecho a hablar Si nos hubieran regalado los dos goles Usted no dijo eso Ni Velosa dijo eso Ni la voz dijo eso Así como ustedes festejan Pues para eso lo tenemos a usted Señor justiciero Así como ustedes festejan Dos goles Dos penales Goles no penales Puede que lo metan Puede que no lo metan Pero pítenlos pues Pítenlos pues Qué falta hicieron hoy En esa cancha Del Alberto Grisales Ese par de paladines De la justicia Oiga, ya Oiga Ya está más interesado El partido del Medellín Que en Nacional Wilma, Roldán Y Mauricio Pérez Ese par de paladines De la justicia Roldán y Pérez Que no le pitaron Un penal a Nacional Ante Águilas ¿Qué falta hicieron hoy Cuando Águilas Le tocó ver Cómo no le pitaban Dos penales ¿Quién fue el gol del verde? ¿Quién fue el gol del verde? Del señor Duque Afortunadamente Don Rafa Gómez En nuestra transmisión De internet La gente puede adelantar Y devolver el programa Y cuando iban Pido la palabra Perdón, pido la palabra ¿Y entonces qué? Ganamos Pido la palabra Cuando iban a sanar A Dano Ganamos Señor coordinador Cuando iba a narrar el gol Dijo Hoy lo va a cobrar Duque No, este lo va a votar Vea Y gol Gol de Duque Ganamos Que fue un despojo Que fue un despojo Que vergüenza Un partido con VAR Porque el de Águilas No tenía VAR Y el árbitro Pero aquí equivocarse el VAR Y los jueces Pero es que esos penales De Águila Los pito yo Que soy tuyido Y que no puedo pitar Y que tiene 98 años Y que tengo 98 años Yo los pito Claro que ustedes Muy ladinamente Se chuparon Y le dije Habló el justiciero Claro Claro que habló el justiciero Fueron dos penales Tan claros Como el Alberto Urizales Como sin VAR Eso se tiene que pitar Si el árbitro es justo Si el árbitro tiene Una mediana noción Si no tiene Ninguna mala intención Pita ese penal Y si Junior va a brincar Tiene todo el derecho A brincar también El dueño de Águilas El señor Fernando Salazar No entiendo Que tiene que ver Junio con Águila Que sí que proteste El señor de Junior Claro Si Junior protesta Tiene derecho A protestar Fernando Salazar Perfectamente Está en su derecho Sabe quién va para Junior Yo creo que Vos te alegraste Por el gol de Nacional Porque me dicen Que es prácticamente Un hecho Esperemos Hoy con la derrota De Junior Con Amaranto Pérez Muy complicado Que siga Amaranto Y llegaría tu protector Don Juan Carlos Osorio Al Junior de Barranquilla Así que a partir De la otra semana No vas a decir Gol del Verde Sino gol del Junior Muñeque Burro Porque amas a Osorio No lo querré Porque mi corazón Tiene un solo dueño Mi corazón Mi piel Mi alma Es todo este colorcito Vea Es todo este colorcito Negro Ah Junior Es todo este colorcito Vea Pónchenmelo aquí Vea De este colorcito De este colorcito Eso Ese soy yo Pero Si no somos nosotros Pues que sea Junior Pues que sea Junior Y no creo que Juan Carlos Acepte y se para Junior Bueno Perfecto señor González Vamos a hacer La pausa comercial Y ya regresamos Acá Al super debate Para terminar El tema de Medellín Y DR Nacional Porque el Nacional Ganó el partido Hay alboroto En la gente del Junior Porque dicen Que el penal No fue penal Y el gol de Junior Que anuló el VAR Parece que es un gol correcto La pausa y regresamos Permiso Ya vuelve El super debate Por Tele Antioquia Me encanta Saber que la gente Me visita Que la gente Viene a nuestros restaurantes Porque le fascina La comida Porque le fascina La atención Porque le encanta Verdaderamente Estar En la sala Doña Rosa Con la familia ¿Qué? Familia Doña Rosa Innovamos Bot CTM Servicio de taxi Vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil Y rápida De solicitar Su móvil seguro En Cotrafa Facilitamos su sueño De tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda Nueva usada Rural o urbana Asumimos el costo Del estudio de títulos De la vivienda Aplican subsidios Del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas O llámenos al 454-9595 Cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia financiera De Colombia Adscrita Fogacop Me encanta Saber que la gente Me visita Que la gente Viene a nuestros restaurantes Porque le fascina La comida Porque le fascina La atención Porque le encanta Verdaderamente Estar En la sala Doña Rosa Con la familia ¿Qué? Familia Doña Rosa Es hora de viajar Es hora de encontrar Un servicio confiable Que te pueda llevar Donde tú quieras llegar Covelo El almacén de las corbatas En Medellín Covelo El almacén de las corbatas En Medellín En Covelo Corbatas Camisas Accesorios Y ropa Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105 Covelos En el Centro Comercial Pioneros Por la Estación San Antonio del Metro Covelo El almacén de las corbatas En Medellín Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Un gusto poder ver A Rafa Gol El equipo en el debate En Teleantioquia Nos vemos todos los domingos Por la noche Saludo Le habla Raúl Giraldo Un saludo A toda la buena Hinchada independiente En Medellín Saludando a Rafa Gol Por su reinicio En el programa De Teleantioquia Y a todos sus colaboradores Recuerdo a Rafa Gol Cuando comenzó Haciendo publicidad En el Colombiano Y en el diario Mundo Felicitaciones Luis Carlos Ochoa Todón Diputado de la Asamblea Departamental Por el Partido Liberal Mi más sincera felicitación Es tanto a Rafa Gol Como a Teleantioquia Como a su gerente Por la posibilidad Que le brindan De tener este excelente programa De nuevo Un abrazo Dios los bendiga Proseguimos en el Superdebate No olvides este debate De lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde A través de La Voz del Río Grande 910 AM En Medellín Y las plataformas YouTube Rafagol Linares Por Facebook Live Rafagol Al Aire Y en nuestra emisora Virtual Nuestra emisora online www.rafagol.com Bueno Vamos a ir sacando Las conclusiones Del juego de Medellín Para entrarnos En el triunfo Hoy de Atlético Nacional 1 por 0 Frente Junior De Barranquilla Sus conclusiones Del partido Luciano El mismo Medellín Lo mismo De Medellín Dos llegadas A la puerta Dos goles Y de ahí No se atrevió a más Que conste Que uno de los goles Fue autogol ¿No? Fue autogol El primero El primero Ay no vale A los 40 segundos No se vale Solamente falta eso Que diga no Ese autogol Por eso estoy diciendo Un centro que tiraron El hombre El hombre de Itagüí Perdón El hombre de Río Negro Cabecea muy bien Porque cada cabezazo Tan espectacular Y después estuvo a punto De meter otro Y el otro fue Una media distancia De Pineda Y pare de contar El resto A dependerse a ultranza A reventar la pelota A sacarla De cualquier manera Yo no vi el perfume De Reina Por ningún lado Que es que con Reina Hay otro aroma ¿Aroma de qué? ¿Aroma de qué? Jugador intrascendente Intrascendente Pero Medellín ganó Ganó Muchas gracias A los muchachos Que metieron los goles A Ramírez Del Río Negro Y a Pineda Del Medellín Oiga pero Parece que le ha dolido Más ese autogol A él que a Ramírez Le ha dolido más a él El autogol Que a Ramírez ¿Por qué será? Oiga vea Esto es muy sencillo Mire No es lo mismo Entrar faltando 15 minutos Cuando nadie ya corre Y uno está en la cancha Y uno se puede apersonar De la pelota Pero a quién se la entrega Si todo el mundo Ya está jadeante Ya no quiere saber Nada del juego Yo quiero ver a Reina Es entrando Porque estos jugadores No se pueden desperdiciar Que estos jugadores Están en vías de extinción Esta clase de jugadores Como Reina Entonces dele cariñito Bolillo Porque vea Yo le voy a Yo le voy a decir Yo le voy a decir Yo le voy a decir Una cosa a Bolillo Yo le voy a decir Una cosa a Bolillo Si no te hubiéramos visto Con tus equipos Jugar bien a la pelota Con juego Con buenas transiciones Con buen toque Pues diría uno ¿Para qué exige eso? Pero es que los equipos De Bolillo Se han caracterizado por eso Por el buen juego Entonces nosotros queremos ver Otra cosa En Independiente Medellín No jugadores Que se desprendan rápido De la pelota Que no quieran saber nada De ella Jugando en largo nomás Que nadie la tiene Que nadie la toca No Dividiéndola tanto Un equipo partido Por momentos En donde pusiste Dos volantes de contención Y yo no los vi Ni a Luayza Ni a Juan Carlos Díaz Entonces No Queremos ver otra cosa Ahora Excelente el resultado Partiendo de ahí Lo primero es el resultado Porque con ese resultado Medellín vuelve a los ocho Y tiene veinte puntos Eso es importantísimo ¿Y dónde está el cómo? Eso es importantísimo ¿Dónde está tu famoso cómo? Eso es importantísimo Pero a mí No me gustó el partido No me gustó el juego Así es Bueno Rafa A comparación de Partidos anteriores Por ejemplo Contra Equidad Medellín Mejoró muchísimo A pesar del empate Contra el equipo bogotano Hoy me parece Que no hace un fútbol Fluido ofensivo Pero que defensivamente Se guardó muy bien No sé si escuchará El programa de radio O nos verá por televisión Bolillo Pero yo Una cantaleta Hay que pasar del 4-1 Al 4-2 Y en efecto Hace 15 días Pasó el 4-2 Dije yo No más mier por la izquierda Y quitó a mier de la izquierda Inclusive Lo quitó de la titularidad Hoy porque Boletín se lesionó Y tuvo que dar la mano Allá a mier Pero sin ninguna trascendencia Realmente mier Tiene que seguir bajando Kilos Muy gordo Está mier En esos momentos Lo otro Que la lesión De Germán Gutiérrez Afectó al Medellín Doblemente No vuelvo y lo digo Porque se sintió incómodo Sobre el sector izquierdo Juan Guillermo Arboleda Y le tocó al peladito De 18 años Mosquera Marcar el sector derecho Esperamos cuando Se recupere Medellín Dos jugadores titulares Varios que están lesionados Y hombre Va a ser otra cosa Más diferente Pero por el lado De Juan Guillermo Llegó el gol Sí pero Pero realmente Muy incómodo Se sintió allí Juan Guillermo Cuando lo atacaba Mi estimado Rafa Lógico No es lo mismo Jugar en la posición De uno Que ir a hacer Un reemplazo Señor La voz Pues hombre Rafa Aquí se logró Lo urgente Por encima Lo importante Y lo urgente Era ganar Porque este campeonato Del fútbol colombiano Como está de apretado Y sigo insistiendo Los puntos Que ha dejado escapar Medellín en las últimas fechas Era para ganar Se logró Lo segundo Mire que se marcaron Dos goles Medellín no tuvo Muchas aproximaciones De gol Pero hubo eficiencia De efectividad Por el porcentaje De opciones Versus goles Dos goles Y ojo Que se marcaron Dos goles Sin buletís Es que Medellín Así como ha tenido A San Mosquera También ha tenido A San Buletís Marcando siete goles No me gustó El trámite Sigo insistiendo Se ve feo Medellín Y con respeto Para la gente De Águilas Dorás Que es un equipo Poco tradicional Y pequeño En el fútbol colombiano Que Águilas Tenga el balón Mucho rato Sobre todo En el fútbol colombiano Que Águilas Tenga el balón Mucho rato Sobre todo En el segundo tiempo Que Medellín Le entregue espacio Y pelota Medellín se ve feo Pero ganó Que es lo importante En este momento Pero sí que se tiene Que mejorar Y sigo insistiendo Hay mucho conformismo En la gente De Medellín Bueno Empezando por ustedes Que están felices Con la presentación Hoy sí no vale el cómo Hoy sí Para mí lo importante Es el cómo Y hoy el cómo De Medellín No hables No hables De la soga En la casa Del ahorcado Porque Nacional Con esa banda Que tiene tampoco Es que juegue muy bien Para que partamos de ahí Para que nos digamos Las verdades Usted que está tan justiciero Para que nos digamos Las verdades Pero sí está jugando Más y mejor Que el Medellín Hoy Junior Le domino El primer tiempo Yo no sé Si domino el partido Estamos de acuerdo De robar el partido A Junior Pero tiene más fútbol Nacional que Medellín Vamos Ni siquiera Haga la comparación Que no te queda bien Ni siquiera Haga la comparación Voy a cerrar El tema del Medellín Y pasamos a Nacional Pero lo hacemos A nombre de Colanta Con las nuevas carnes Porcionadas Colanta Vas a la fija Y facilito Porque son prácticas Fáciles de preparar Están listas para llevar Y tienen todo el sabor Y calidad de nuestro campo Encuéntralas En tiendas Imer Colanta Porque también en carnes Colanta sabe más Sabe a campo Bueno y estamos con In Color Fashion Somos fabricantes Y distribuidores Con nuestra especialidad En camisetas básicas De hombre Polo Dama Niña Niño Blusas Jogger Bodys y vestidos Estampación personalizada Y no vamos en el mercado De la moda Los esperamos En el centro comercial Shanghái Local 323 Y también en nuestro Whatsapp 301-505-90-31 Juno In Color Fashion Bueno vamos a seguir Con el tema nacional Si me equivoqué Rafa Acepto que me equivoqué Veo la repetición La falta es dentro del área Ah es dentro del área La confusión es que fue Fuera de la raya De la zona del arquero Y a usted le pasó lo de A usted le pasó lo de Kung Fu Lo confundieron Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Pero igual ganamos Me equivoqué Luciano no se preocupe Que el que quiere un beso Busca la boca Y a ver A ver vamos a Juan Diego Juan Diego Espere a ver Tenemos a Juan Diego Arroyave Juan Diego Fue o no fue penal A ver porque aquí Tenemos la duda Como no estamos viendo El partido Porque estamos en programa Entonces Luciano Lo estaba viendo Ahí por el celular Pero queremos ver Fue o no fue penal Juan Diego Mire Rafa Es una jugada confusa Pero mire que es que El árbitro Toma dos acciones Dentro de la misma jugada Que hay penales Que el remate de Duque Le peguen la mano A Inestrosa Y esa la analizó El árbitro Y luego se vio El agarrón Del jugador Dita Sobre Jason Perea Y se ve muy claro Se ve clarísimo El agarrón Entonces el árbitro Tenía doble opción Entonces Él sancionó Había penal Por donde hubiera Y lo sancionó ¿Cuál sancionó? Es lo que no sabemos Pero que se sancionó El penal Lo cierto es que Ese partido Ha sido muy accidentado Con muchas agresiones Terminó Con reyerta En el vestuario nacional Todos querían ir sobre Jason Perea No El partido terminó Mal Pero por fortuna Los tres puntos Son de oro Para el técnico nacional Aquí vi la jugada Don Rafa Gol Hay penal Claro Cogen en el área A Gerson Mosquera Penal claro Lo que pasa es que Luciano Como la tecnología Lo agarró No sé si le pasaron Una calculadora Y vio que Estuvo fuera del área Pero hay un penal Clarísimo A favor del nacional Lo pitó bien El árbitro Ahí estuvo bien Además no Fue Jason Perea Son dos negritos Pero muy distintos Los dos Entonces yo me confundí Porque como Como la televisión Insiste Por salvar a Junior Recanto a la acción Sobre la línea Del área pequeña La del portero Ahí se confunde uno Ahí se confunde Porque la televisión Está enfermorizada Está ahora diciendo Que hubo Roberto Como hubo Roberto América Dos Nacional Tres Y ahí también hubo Roberto Y nadie dijo nada Nadie dijo nada Ahí también hubo Roberto Porque el tercer gole A la barrera Fue totalmente legítimo Y nadie dijo nada Lloren Los que quieren llorar ¿Qué hacemos pues? Lloren Pero le corrijo El Roberto fue América Tres Nacional Dos No No Nacional Tres América Dos Que oficialmente Quedó Dos Pero justicieramente Fue tres A dos Fue tres A dos Con un gol El dejar Dejar la barrera Ya vimos Resultados morales Ese es el resultado moral No Pero la Di Mayor Dice Que el partido Quedó Dos Dos Por eso La Di Mayor Tiene que decir hoy Que el partido Quedó uno cero Es que una es por otra La Di Mayor Tiene que decir hoy Que el partido Quedó uno cero Si no Y si somos justos Aguila Vio patear Dos penales Que ese no se los pita el señor Ortega O no O no Se dan cuenta Cómo están de chupajitos Si no fueran penales Estuvieran aquí Regados Como verdolaga en playa Estuvieran regados Fueron tan claros Los penales hoy Que le quitaron A Águilas Que no dicen nada Guardan silencio Sepulcral Así también lo hicieron En la transmisión Calladitos Calladitos Pues bueno Y al Tolima En la final No le pitaron Una mano clave De que en Bauer Tampoco se la pitaron Así que no hablemos De Robertos Y de Regalitos Porque el pontuario Es grandecito Bueno El pontuario Es grande Y el prontuario Vea No hable de prontuarios Que le revivo Por allá está Una Copa Libertadores Así No habéis dicho Sabe que Dejen los trapitos Guardados No se van a sacar Los trapos Así No saque los trapos Pero igual la ganamos Cosa que ustedes No van a ganar Jamás Por los siglos De los siglos Su equipo No será campeón De Copa Libertadores Jamás De los jamás Jamás De los jamás Por Indisciplinado Y usted también No Cuando ganemos la Copa Libertadores Y usted está en la tumba Voy por usted Bueno Ya Así es Allá diga la Giraldo Por usted Ya Que la compre Como la compró Nacional Dígala Giraldo Que la compre también Como la compró Nacional Tengo los resultados De la jornada La tabla de posiciones ¿Cómo fueron los resultados? De la jornada del fútbol Arranca Lucio Cali 0 América 2 La equidad 3 Envigado 1 Ay envigadito Mial Tolima 3 Jaguares 2 Pasto 1 Petrolera 0 Y Patriota 0 Ay le pusieron a Millonarios Un calendario tan bacano Patriota 0 Millonarios 2 Águilas Dorada 0 Medellín 2 2 para Medellín Águilas Dorada 0 Siga, siga Nacional 1 Junior 1 0, 0 Bucaramanga Bucaramanga y Caldas Juegan mañana Y Deportivo Pereira Y Chico Juegan el martes Y habrá bar en este partido Porque ahí está El que se va a ir a la B Bueno Tenemos la tabla de posiciones Cirujano Primero Tolima 23 puntos Cali 23 Tercero Santa Fe 22 Millonarios 22 Luego Equidad 22 Sexto Nacional 21 Séptimo Jaguares 20 Octavo Medellín 20 Noveno América 19 18 Perdón Y décimo Junior Con 17 puntos Vamos al lugar número 11 Del fútbol colombiano Pasto acumula 15 Lugar 12 Bucaramanga 12 unidades Patriotas tiene 10 Envigado tiene 8 Águilas 8 Calda Chicó 16 y 17 7 con 7 unidades Pereira penúltimo con 6 Petroler al último con 6 unidades 3 Perdón 3 Próxima fecha La O Jaguares Enfrenta la visita de Águilas Uy bueno ese juego Jaguares Águilas Envigado ante Santa Fe Junio recibe la visita del Deportivo Pereira Once Caldas se enfrenta a la América de Cali Y Deportivo Independiente Medellín Local Ante el Deportivo Pasto Será el domingo a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot Bueno seguimos Cali recibe al Tolima Millonarios a Nacional ¿Qué partido? Será el domingo a las 8 de la noche Millonarios Nacional Patriotas la equidad y Petrolera contra Bucaramanga Bueno ahí estaban los resultados de la jornada Y voy con Juan Diego Arroyave Para que nos dé las conclusiones De lo que ha sido ese partido tan accidentado Al final termina accidentado No esto fue accidentado de principio a fin De principio a fin Imagínense que al minuto Porque Junior pegó A los 2 minutos le pegaron una levantada a Harlan Barrera Para ablandarlo como siempre es costumbre el Junior A los 3 minutos 20 levantaron a Sebastián Gómez Y ahí empezó un degeneramiento Pero no mostró tarjetas del árbitro Y después vino y una falta Que no tuvo nada que ver con las anteriores Y le mostraban amarilla a Mosquera de Nacional Entonces creo que el partido desde que inició Fue con muchísima fricción El partido realmente tuvo una temperatura muy alta Muy fuerte Y el árbitro debió haber amonestado Y haber expulsado en el primer tiempo Don Juan Diego Arroyave Escuchamos sus conclusiones Y en qué paro todo al final Lo más importante es que ganó Nacional Un partido muy luchado Con los dirigidos por Alexandre Guimarães Pero con todo lo que ha pasado Mire que es que sigue tocando las alarmas Los arbitrajes en Colombia Porque cómo le saca amarilla A Jason Mosquera Por una falta Cuando le han hecho una falta más grave A Sebastián Gómez Y al mismo Harlan Barrera En el inicio del compromiso Uno dice Miran con el mismo rasero Pero que tengan en cuenta También a la hora de sancionar Y a la hora de mostrar los cartones A quién se los están mostrando Pero lo cierto fue que terminó el partido Eso se fue la gente del Junior Buscando a Perea Porque hubo un encontrón fuerte con Germán Mera Y Germán Mera salió muy Con una herida en la frente Y eso terminó Terminó así el partido Pero con tres puntos de oro Para el equipo auténtico nacional En el juego Importante lo del segundo tiempo Con el ingreso del rifle Andrade Que ganó un poquito más De tenencia de pelota En los volantes del técnico nacional Y eso le permitió Que el Junior no reaccionara tanto Sobre la alco de Ardaí Quintana Después del gol De Jefferson Duque Vino el equipo Y estuvo tratando De buscar por la media distancia Junior Sorprender al gobernador de nacional Bueno Gracias a Juan Y eso es lo importante Para dirigir Se nos acaba el tiempo Tengo Finalmente Tengo La pregunta Unidos por Antioquia En cuáles fueron los títulos De que ha conseguido El Deportivo Independiente Medellín La respuesta La tiene el presidente Del equipo Deportivo Independiente Medellín Don Daniel Oso Y muchas gracias Por la camiseta Que nos obsequió Para el día de hoy Don Daniel Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola ¿Qué tal? Rafa Gol Para recordar Los años gloriosos De Independiente Medellín 55 57 2002 2004 2009 Y 2016 Esta sección Se llama Todos Unidos por Antioquia Está bien dateado Como hincha del poderoso De Antioquia Los seis títulos En liga Porque en copa también Medellín acaba de ser campeón De la copa Colombia Con Hernán Darío Gómez ¿Cuál es la actualidad Del medallo? ¿Cómo está Independiente Medellín? Primero le pregunto La parte administrativa Bueno En la parte administrativa Yo creo que venimos trabajando Fuertemente Desde las gerencias Consolidándolas Trabajando en equipo Es muy importante Que la gente Recuerde que nuestro trabajo Es un trabajo en equipo Para poder tomar buenas decisiones Lo otro es Financieramente Venimos muy golpeados Desde el año 2019 El tema de la pandemia También fue un tema Muy complejo Ese año Hemos hecho un esfuerzo Sobrehumano Para sostener Un equipo competitivo Traer al profesor Hernán Darío Técnico mundialista Pero realmente Ha sido complicado Yo creo que el fútbol mundial Viene atravesando Temas difíciles Económicos Nosotros no somos la excepción Y allí estamos Necesitamos gente En el estadio rápidamente Para ir revertiendo la situación Esta nota la hicimos Previo a la jornada El fin de semana Donde Medellín ha tenido Cuatro empates consecutivos ¿Cómo analiza el tema? Porque Hay una frase Que estamos hablando Ahora usted decía Pues nos parece igual Entrar de primero De octavos Pero debe haber exigencia ¿O cómo analizan Esa relación? Sí claro Nosotros hemos venido Trabajando muy de la mano El profesor Hernán Darío Respetando su trabajo Como director deportivo Él es el que tema Las decisiones deportivas Alinea El equipo Cada partido Y hemos sacado Unas conclusiones Algunas Más importantes Que otras Pero pensamos Que en este momento El torneo Es benévolo Benévolo Porque pueden entrar Ocho equipos Y para nosotros En este momento Es lo mismo Mientras de primeros Que entrar de octavos Pero necesitamos entrar Claro Señor que Dios lo bendiga Usted y yo tenemos Algo en común Que somos antioqueños Ah el peinado No me recuerde eso Se me están cayendo Los últimos felitos Que tengo hombre No 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 Tranquilo Usted sabe que ¿Algún tratamiento Para eso? No Cuando uno gasta las cosas Se notan Hay gente que es muy peluda Somos pensantes Somos pensantes Usted la acogió Por ejemplo usted y yo Nos persinamos así Don Rafa Gol Esta sesión se llama Todos unidos por Antioquia Gracias Don Elkin Estamos ya en el cierre Por favor me regalan Un número ¿Quién me regaló Un número? El número 209 25 El número 25 Corresponde A Don Efraín Piedraíta Vive en el barrio La Floresta Allá están viendo El programa Seis personas Dos Hombres Cuatro mujeres El 200 El número 200 Corresponde A la señora O señorita Lady Monsalve Y vive En el municipio De Itagüí Allá están viendo El programa Siete personas Cinco hombres Dos mujeres Vamos Vamos con vitrinazos Luciano Sí señor Al maestro Fernando Chica En su cumpleaños A profesores y alumnos De la escuela de fútbol Talentos En el barrio Campo Amor Andrés y Matías Arboleda En Colanta Wilder Castro Presidente El consejo De la ceja A Henry Y a Rodrigo Herboleda En la ceja Antioquia A César Andrés Plaza Jorge Palacios Arjiro Donas Y Miro Jiménez Para Don Fabio Humberto Rivera Observemos la imagen Él no tiene los 98 años De Luciano Pero él dice Que él se va a vacunar Para Wilson Luis Fernando Beltrán Cumplió años El viernes 12 Del barrio Caicedo De parte de sus hijos Y sus nietos Un saludo muy cordial Vitrinazo Para Don Hugo y Freddy De Gorras Curazá Un saludo muy cordial Y me dicen aquí Don Luciano Tiene 98 años Pero se ve muy entero Se ve como de 100 Bueno Tengo vitrina Para la gente Soy digital La gente que nos diseñó Este set tan especial Para Juan Diego Álvarez Vaena Juan Diego Álvarez Un abrazo Lo mismo para Diego Molina Y para Juan Carlos Corrán Es el popular cachorro Ahí a la gente De Soy digital Juan Diego ya fue ¿Tiene vitrina Juan Diego o no? Aquí estamos Rama Claro que sí Saludo especial Para Ricardo Valderrama Ahí en el rincón francés Y para Don Carlos Silva En el club social y deportivo Belén San Bernardo Que hace un buen trabajo Con la escuelita de niños Bueno De esta manera Llegamos al cierre Al final final Del super debate Agradeciéndole a todos Los oyentes No olviden Las repeticiones de YouTube Y en las plataformas El super debate Está cerrado Feliz noche Pero todos recuerden Las palabras del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormir Porque solo tú Dios me hace vivir Con fiel Dios les bendiga Y un abrazo Para nuestra vida Aria Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O closed caption Este contenido Puede verse En alta definición